Mi nombre es Liliana Duarte, soy directora de la asociación Amigos en Acción Hermosillo. Nosotros nos dedicamos al giro de los niños hermosillenses de bajos recursos. En estos momentos que estamos pasando por crisis económica con esta pandemia que estamos viviendo, tenemos la iniciativa de buscar alimento para apoyar a familias hermosillenses que se quedaron sin empleo. Estamos invitando a la sociedad, a las empresas, a todos los que se quieran unir a esta iniciativa, apoyarnos para hacer más despensas, para conseguir más alimentos. Entonces nosotros estamos trabajando para eso, para ayudar a esas personas, para ayudarnos como sociedad. Y pues la invitación ahí está, para que se unan y nos apoyen. Muchas gracias.